¡Suscríbete al canal! Vamos ahí al míster, Ravaletu, el nigeriano, es Jacobo, de nuevo el golpeo hacia la parte derecha, buscando... Una pareja, Víctor Eletu, Kevin Ceroli, que tienen muchísimos riesgos a la espalda para provocar pérdidas del Milan arriba y para ir hundiéndoles poco a poco. Vamos a ver si se puede con mucha gente, suben los medios, suben los laterales... Y a postar velo a balón largo, buscando a Camarda, mete la pido, por lo menos para las siguientes acciones de ese tipo. Va a salir el conjunto italiano por la derecha, demasiado largo, Scotti que se esfuerza, sale con todo. Sala el palo, pero podemos hablar de ocasión por ninguna del Milan, el pase era... El primer palo hizo una buena parada, pero segunda ocasión para el Real Madrid, que se está haciendo con el balón inmediatamente, está recuperando... Suma ya el conjunto italiano, Scotti entre líneas, Jacobo con todo, que la cuelga directamente al área... Otra de Jacobo, de superar líneas del Madrid y los estamos hundiendo poco a poco. Bien Jacobo, insistiendo por la parte derecha... A Polaco, buen crisol de nacionalidades este Milan, con un nigeriano, un serbio, dos franceses, un marroquí, un polaco... Peleando, Pol Durana, ganándolo en el salto, Jacobo Ramón... Te puede pesar en las siguientes, ¿no? Y esto, mejor todavía, esto se acumula, son dos salidas a por uvas del portero... Hay que... En vuelo, se mete dentro, ahora la hoja, el balón para Camarda, se lo deja atrás... Bien, es controlar el tempo del partido y... ...por arriba, intenta ganar la Jacobo, a la prisa, segundo, otra más del Real Madrid... Está espectacular el Madrid... Hay que marcar el segundo y cualquier equipo, en cualquier momento, se la puede liar, balón de Jacobo, hacia la derecha... ...más el gol del Real Madrid... Metiendo Jacobo, 45 minutos todavía por delante, esa es la... ...deojeadores, toda la plana mayor de la fábrica, por supuesto, se ha desplazado hasta Milan para estar con el equipo... ...Garri y Joan están sacando muy bien al equipo, a veces se corren en las salidas bastante mal... La pena es no haber podido, estuvieron una, hicieron una... ...y es el fútbol de marcadores cortos y donde cada gol pesa muchísimo, así que a remar otra vez... ...con 56 y no verías el partido peligrar, pero en fútbol... Curando ruta para el Real Madrid... El control de Jussi es, no hubiera controlado bien, podía haber espacio para el zurdazo ahí... ...buena galopada de González... ...que manda largo, el balón a patas... ...ahora, perfectas de Jacobo, que recibe el empujo...